Hola a todos, fijaos lo que os voy a enseñar, un pepino, una Aprilia Tuono, ¿la conocíais? Bueno, no está hecha Café Racer, ni parece que lo vaya a estar, el propietario la acaba de pintar así como la veis. Bueno, la acaba de pintar, me refiero, nos ha ordenado pintarla. Y el resultado es espectacular, un tricolor con su diseño, ya veis el fileteado como sigue todo a lo largo, aquí esquivando la rejilla incluso. Muy contentos con el resultado, la moto es una Aprilia Tuono, año 2003, y bueno, os he dicho que es un pepino porque no tiene ni más ni menos que 125 caballos, un motor bicilíndrico. El escape de la marca GPR, conmologado, con una rejilla atrás, ya veis que está muy chulo, muy chulo. Y bueno, decir que la entregamos ya mañana, viene su propietario a recogerla, tuvo esta moto hace 13 años y la tenía pintada de esta misma manera. Mira, entonces, hace poco que encontró una a buen precio, bien cuidada, con los colores originales, pero él tenía buen recuerdo de la suya, y la ha reconvertido. Ya veis el frontal, tipo avispa total, está muy chula, es una moto muy bruta, muy potente. Y pensamos que le gustará el trabajo realizado. Os voy a hacer un pequeño arranque para que veáis cómo suena. La moto está totalmente original, bueno, el banger está cambiado, está pintada. Salgo el escape también, cambiado. Las horquillas son las suyas, horquillas invertidas, ya veis qué pedazo frenos tiene, frenos Brembo. A nivel de componentes, está tope de gama, RSV, manetas regulables, en posición, en ambos lados. Y vamos con el arranque, le doy al contacto, se encienden las luces, se carga todo bien. Aquí tiramos del aire, solo veis lo que va con AES, con un tirzador de aire y al botón. Me voy a alejar un poco para hablar. He puesto el aire y ya veis que la moto se ha revolucionado a tope. Pero bueno, ya lo he bajado de vuelta, mantiene el ralentí bien, la voy a dejar calentar un poquito. Y le voy a pegar un par de acelerones para que la escuchéis, que suena fabulosa. Ya veis las horquillas invertidas, negras, basculante súper grueso detrás. Esta moto perfectamente puede entrar a circuito. La moto perfectamente puede entrar a circuito. La moto perfectamente puede entrar a circuito. La moto perfectamente puede entrar a circuito. El aire es un lado de acelerón en la situación que se hace de casa. La moto perfectamente puede entrar a circuito. Visita es un par de acelerones de la Whitmería. Ya veis las bases de la capacidad de aceleración nació. Si, no. y no la he subido a más de 4.000 cuando digo que estoy en moto salvante, desde luego, mi chiquiteca con 180 caballos bueno, ya vale ruido, con esta parte nos despedimos y nada, esperemos que os haya gustado la moto la verdad que se consigue una relativamente buen precio hay que mirar que hayan estado bien mantenidas, etc que su dueño ha sido cuidadoso con ella y nada, por lo demás es disfrutarla así que nos vemos